Atletic y Eibar abrían la vigésimo primera jornada del campeonato liguero en lo que era un duelo de rivalidad territorial un derbi vasco que hemos visto en San Mames con esos dos equipos, el Atletic y la sociedad deportiva Eibar un partido aguerrido en el que en la primera mitad no hemos visto mucho fútbol y eso se trasladó al resultado 0 a 0 fue lo que imperó durante los primeros 45 minutos en la segunda mitad sí que es cierto que cambió en cierto modo la sintonía, la dinámica y el primer gol lo hizo Iñaki Williams con colaboración evidente también de Ariza Duritz que fue quien la empujó a la red Iñaki lo hacía francamente bien, por la parte derecha percutió, puso un centro con lazo muy bueno para Ariza Duritz que solo tuvo que empujarla al arco de Dimitrovic, reaccionó rápidamente la sociedad deportiva Eibar por mediación de Quique García que pescó un balón en el interior del área y batió a Diago Herrerín haciendo el 1-1 y no faltando como siempre a su cita con el gol Quique García así nos iríamos al final, un final del partido en el que el Eibar ha avasallado al Athletic Club, ha merecido más, ha tenido más posesión, más mordiente ofensiva pero al final lo que ha imperado es un empate Athletic 1-Eibar 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!